Esa es una vaina como cibernética Juega con mis sentimientos y no me da nada Ella ya lo sabe que me gusta mucho, ella se aprovecha A ella la quiero besar, solo es ella y nada más A ella la quiero besar, solo es ella y nada más Y ella, la que me gusta, la del cuerpazo, la tengo que conquistar Y ella, con su mirada, me ve y atrapa, no me puedo controlar ¡Ay! Esto sabe a dulce de coco ¡Ole más volumen! ¡Ole más volumen! Y ese es mi silvestrismo del alma Y ella, la que me gusta La del cuerpazo, la tengo que conquistar Y ella, con su mirada Me ve y me atrapa No me puedo controlar Ella tiene alma, ella tiene gracia Ella tiene todo Ella es la que juega con mis sentimientos Y no me da nada Ella ya lo sabe, que me gusta mucho Ella se aprovecha A ella la quiero besar Solo es ella y nada más A ella la quiero besar Solo es ella y nada más Y ella, la que me gusta La del cuerpazo, la tengo que conquistar Y ella, con su mirada Me ve y me atrapa No me puedo controlar Ay, 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 ay La tengo que conquistar y ella por su mirada me atrapa No me puedo controlar, ay hombre Bonita, coqueta y...